Seguimos explorando la increíble zona de Ubud en una isla que sin duda es protagonista en el sudeste asiático, uno de los atractivos principales más importantes de Bali son sus increíbles y escalonados campos de arroz. Bienvenidos a los campos de arroz, famosísimos en Bali, uno de los más importantes atractivos turísticos de Bali, sigue ensombrado, aquí todo mundo es muy feliz, muy amable, muy cálida la gente, increíble la vista. Sobre la extensión de este manto verde esmeralda brota el alimento principal de Indonesia. Los balineses trabajan de forma milimétrica permaneciendo pacientemente junto a sus cultivos mientras cuidan de cada una de las plantas y cada uno de los brotes que se ven. Un sistema de canales transporta el agua desde los manantiales hasta los campos de arroz para mantenerlos encharcados y tras 210 días el arroz está listo para ser recolectado. La entrada a estos cultivos es gratis pero es importante respetar estas tierras y explorarlas con responsabilidad. En los alrededores encontrarás tiendas de souvenirs y diferentes restaurantes donde recomendamos pasar una tarde bastante sabrosa. Los extensos campos de arroz de esta isla son posiblemente el paisaje más hermoso que se puede contemplar en Bali. Buenos días Bali. Buenas noches México. Por ahí de los años 1500 y pico llegaron los portugueses y fueron los primeros europeos en pisar esta isla. Posteriormente llegaron los japoneses, luego llegaron a la segunda guerra mundial. A partir de 1950 que acaba la segunda guerra mundial Bali es independiente y comienza el boom turístico de esta isla, de esta ciudad y de este país a partir de 1950 aproximadamente. Es muy relajada la ciudad, es para jóvenes pero también para grandes. Hay hostales, hay hoteles de lujo, hay playas paradisíacas, hay elefantes, hay templos, hay historia. Bali tiene de todo. Bali notarán que la entrada de cada negocio, en la entrada justamente la mera entrada, encontrarán una especie de como de altarcito con algunas hierbas y algunas cosas ahí bastante extrañas. Me imagino que es algo que tiene que ver con la religión, para la protección del negocio y para la buena fortuna me parece que es algo así. Anoche, no me di cuenta, pise uno, pise uno y casi me mentan la madre, pero la neta pues sin querer. Pero pues si te los ponen ahí en la mitad del camino pues como no los vas a pisar, la neta. Y nada, ahí un güey me gritó, un güey me gritó que era de mala suerte pisarlo, pues bueno, hasta el momento no me ha pasado nada, gracias a ellos. Y nada, pues si algo me pasa pues ya les contaré si sí fue de mala suerte o pura madre de estos güeyes. Pero este, pero sí está curioso, en esas callejuelas todo el mundo me está viendo, es muy extraño. Son los barrios que de noche neta que se ven muy culéis, pero nada, todos bien amigables. El surf es el deporte estrella de Bali y el motivo por el que cada año miles de personas se desplazan hasta la isla. El lugar ideal para practicar este deporte en Bali es la playa de Kuta. Y es aquí donde me instalo para disfrutar de unas horas de sol, arena y mar. Y es aquí donde conozco a un personaje llamado Amen Black. Amen Black es un tipo que se dedica a dar clases de surf a todos los principiantes. También te renta a los camastros, te renta a las sombrillas, te renta a las tablas de surf. Y quizás también te puede vender una que otra cerveza. Amen Black? Sí, Amen Black. Sí, sí. Bien, hermano. ¿Cómo se va? Si quieres disfrutar, te puedes beber. Tienes tres bebidas. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, si te vienes aquí a hablar, te voy a tomar una foto. Bien, vienes aquí a Tokio. Bien. Bueno, hemos llegado a la playa Kuta. La arena está increíble. El color de la arena es muy peculiar. El mar se ve que tiene unas solotas. Por algo los surfers vienen aquí. Hay mucha gente que sabe surfear. Así que si tú surfeas, creo que lo que aquí te va a gustar, deberías de venir contripeando. A ver si en un ratito yo hacía un poco de este deporte. La verdad es que hace mucho que no lo hago, pero ahorita, igual yo ahorita me animo a ver si recuerdo. Recuerdo algo. La venta aquí todo mundo surfea, así que vamos a darle, ¿no? La reta de la tabla me va a costar cien mil rupias por el tiempo que yo la quiera, así que no está nada mal. Ya me la van a preparar, le está poniendo la cerita y ahorita nos vamos a dar a la madre. Si quieren clases de surf, les cobran 300 mil rupias Si no quieren clases, que esa fue mi opción Que nada más me presten la tabla y yo darme la madre solito Pues me cobraron 100 mil rupias Algo así como 6, 7 dólares México ¿Tienes que ir de Italia? No, 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 México Tú eres muy hermoso No, 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 no No, no, no Pues ya se me está acabando el 20 Se me está acabando Bali Se me está acabando mi viaje Ya sofié, ya me di la madre, ya me cansé, ya me quemé Gracias por acompañarnos Gracias por estar aquí La verdad es que no hay mejor dinero invertido Que invertirlo en viajar Si algo nos vamos a llevar en esta vida Va a ser lo que vemos Lo que vivimos, lo que sentimos Si acaso La belleza de Bali La belleza de Bali radica realmente en su gente La gente de Bali es gente de trabajo Y con una inmensa vocación de servicio En Bali las personas son demasiado agradables Y se tiene una sensación de que se mantienen incorruptas Lejos del bullicio de las grandes ciudades Es fácil entender cómo es que son tan felices Con lo poco que tienen Y transmiten esa felicidad A quienes tenemos la fortuna y suerte de visitarlos Un viaje por Bali es un viaje inolvidable Hola mexicanos ¿Cómo estás? Mi nombre es Ameng Ameng Blake Tripeando Come to Bali Gracias por vernos Si te gustó este video suscríbete Y compártelo con tu compañero de viaje favorito